Hola, hoy te contaremos los beneficios de usar Google Calendar. Google Calendar nos ayuda a tener una agenda virtual con nuestros eventos, citas, reuniones en un solo espacio, que lo puedes visualizar desde tu computadora y el celular sincronizados. ¿Cómo nos ayuda Google Calendar? Podemos organizar nuestro día a día, nos ayuda a gestionar mejor nuestros tiempos, nos permite compartir nuestra agenda con nuestro equipo, y por último, nos ayuda a tener seguimiento de nuestros proyectos. ¿Qué te parece si agendamos nuestra primera reunión? Primero vamos al ícone de Google Calendar y nos situamos en nuestro calendario. Recuerda que puedes tener varios correos, no olvides seleccionar el correo institucional. En la parte superior, encontrarás las opciones de visualización de tu calendario. Te recomendamos que los veas por semana para que puedas tener en un solo vistazo tu programación de trabajo semanal. Luego, haces clic en donde quieras agendar. Por ejemplo, yo quiero agendar para el jueves a las 3 de la tarde. Ahora en la ventana de evento colocamos el nombre del asunto, pondremos un ejemplo, grabación de video, colocamos la hora que durará la reunión e incluimos a los participantes de la reunión. Para colocar a los participantes, solo basta colocar las primeras letras de su correo, si es de la institución o escribes el correo completo del invitado externo. Por último, damos clic en Guardar y si todo está ok, hacer clic en Enviar. ¡Y listo! Ya agendamos nuestra primera reunión rápida. ¡Hagamos reuniones efectivas!